Saludos mis amigos de Ají, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Estoy muy contento porque hoy voy a preparar un platillo, se me hace agua la boca, el Rondón o como lo conocemos acá coloquialmente el Rondón. Veamos los ingredientes. ¿Vieron? Facilitos, sin complicaciones, yo estoy usando un esparguito rojo, si usted tiene otro pescado, adelante. Básicamente es una sopa con tubérculos, pescado y marisco que va a ser hecha con leche de coco, tenemos aceite de coco aquí calientito para sofreír y los refritos estándares que usted maneja en casa. Sin ningún tipo de complicación. Cebollita, ajo y ajíes, verde, rojo, amarillo, los tres, uno solo, lo que usted quiera. Yo le voy a agregar dentro de ese sofrito un pedacito, como un centímetro, dos centímetros de jengibre picadito. Voy a usar curry que me fascina el sabor del curry. Si usted quiere no se lo ponga, yo se lo voy a poner pescadito y vamos a acompañarlos con un arrocito blanco. Muy sencillo, tengo camarones, tengo ñame, tengo yuca, tengo otoe. Vamos a pelar rápidamente nuestro ñame. Primero vamos a picar un poquito de cebolla. Así, ya lo tengo aquí adelantado, pero me falta un poquito más de cebolla y de ají porque quiero que esté bien enriquecido y pues simplemente usted va a picar sus cuadritos pequeñitos de cebolla, ¿ven? Sin mayor cuestión. Y ahí tenía adelantado un poquito acá y un poquito de ajís rojos. Si tiene verde, úselos, no se preocupe. Tampoco es fin del mundo. Si solo tiene un color, no pasa absolutamente nada. Vamos a usar lo que me faltaba. Vamos a cortar en tiras. Y luego simplemente lo vamos a trocear. Súper fácil. Y aquí tengo listo. Entonces, ya yo tengo mi aceite de coco. Aceite de coco lo consiguen en el mercado San Felipe Neri, en el mercado Abasto, Merca Panamá, perdón. Merca Panamá, muchas tiendas y supermercados ya manejan aceites de coco. Pueden usar los nacionales, también hay importados. Usted ajuste a su bolsillo. No son económicos, pero la ventaja es que tienen un punto de humo muy alto, soportan mucha temperatura y son muy ricos. Aquí ya yo tengo el mío y voy entonces a sofreír todo esto. Acuérdense, tengo ajíes, jengibre y cebolla. El ajo todavía no se lo voy a poner porque... Perdón, sí, el ajo todavía no se lo voy a poner porque no quiero que se me queme. Entonces, voy a saltear esto. ¿Ven? Es super fácil, super rápido. No tiene mayor complicación. Vamos a sofreír esto. Recuerden no hacerlo tan alto, no queremos que se nos queme nada. Vamos a darlo aquí a un fuego bajo. Acá tengo ñame, simplemente no voy a usar todo porque es mucho. Voy a usar una parte, la otra la voy a guardar, bien guardadita en plástico. Y simplemente vamos a cortar esto. Puedo le de ñame el último para que ya la tabla después la vaya a lavar. Porque siempre, por más que usted lave el ñame, siempre va a ensuciar su tabla. Vamos quitando, tratando de eliminar la menor cantidad de pulpa o de carne. De carne no, pero de ñame. No queremos... Porque ya sabe que el ñame no es muy barato, ¿verdad? Entonces, simplemente a la mitad. Nuevamente a la mitad. Si está muy alta una parte, pues trate de dividirlo eso a la mitad. Y los vamos a cortar tamaño sopa. Tampoco quiero que se destruyan. Quiero que tengan presencia en la sopa. Vamos a hacer algo rústico. Delicioso. Como unos dos minutitos aquí rehogándose, conociéndose con el aceite de coco, ¿verdad? Y ahora, sacando o extrayendo con el calor del aceite, todos esos sabores de la cebolla y del ají. Entonces, aquí le voy a tirar un poquito de ajo. Miren qué delicia. ¿Sabes por qué le dicen rondón? Que no viene de la palabra, de la frase, de Rondón. Se cuenta, pues, que en las colonias afrodescendientes, como siempre era difícil adquirir suficientes ingredientes para una sopa comunitaria o algo, se mandaba al más pequeño a que fuera de casa en casa, pidiéndole a los vecinos algo. Y alguien se encargaba, entonces, de agregar todo eso a una ollota y cocinar para la pequeña comunidad que estaba ahí. Entonces, siempre se le mandaba hacer el Rondón, como la ronda, para ver qué tenía cada vecina. Interesante historia. Creo que tiene su parte fantasía y de fábula, pero qué bonita, ¿verdad? Que aún permanezca en una receta la solidaridad, el trabajo en equipo, la armonía y la comunión. Y creo que la comida, la cocina y más este tipo de sopa, pues, lo reflejan en su esencia. Que está bien compartir para un fin común, ¿no? Así que, qué bonito. Rondón o Rondón. Muy bonito esa historia. Desde que me la contaron, la he hecho mía. O sea, siempre la cuento al que quiero oírla, ¿verdad? Y creo que es algo muy, muy bonito. Pues, ya tenemos acá nuestro sofrito. Ahí lo voy a dejar fuego bajo. Siga haciéndose bonito. Bueno, ahora agarramos nuestros parguitos. Son parguitos chiquitos. Los puede freír enteros. Porque si hay que freírlos primero, después van en la sopa, al final. O los puede dividir en presas dependiendo de los comensales. Si quiere hacer para una o más personas, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es para que quepa en el plato. Lo vamos a dividir a la mitad aproximadamente. Vamos a dividir. Así también se fríen más rápido. Aquí está. Aquí se dejaba. Y ahora el tercero. Fácil, fácil. Pescatito. Parguitos rojos. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacerle también unas rayitas ahí para que le entre bien la sazón que le vamos a poner. Perfecto. Para hacerse la de ambos lados. Y ahora vamos a sazonar estas presas de pescado. ¿Con qué la vamos a sazonar? Bueno, acá tengo sal, pimienta, min, orégano. Puede ser sal y pimienta solamente. Como usted quiera. Lo que sí debe estar bien sazonada. No me vaya a no sazonar completamente las presas de pescado. Es muy importante la sazón. Pero mucho, mucho importante, ¿ves? Como pueden ver, me esmero en que este pescado esté rico. No más o menos, sino sabroso. Que deje, recuerdo, empaladar. Me gustan las cosas simples. No se preocupe, no va a quedar salado. Que quede bien entre toda la carne. Para eso le hicimos las hendiduras. Y así usted se garantiza que su pescado va a estar bien sazonado. Yo le pongo un toque de curry. Un toque de curry me gusta. Si a usted no le gusta, bueno, se lo ponga. Y ahora solamente le vamos a poner harina. Papá, hay un empanizado ahí, sencillón. Nada, no es cocina elaborada, ni una etiqueta, ni nada. Nada más vamos a darle un cubridito de harina. Aquí está. Un cubridito de harina. Yo sé que no estoy siguiendo las normas de empanizado. Ya le digo, usted usa una vasija en casa, si tiene. Ya, yo lo hice aquí sobre el lado. Quería que fuera como lo hacemos allá en Bucas del Toro. Listo. Y ahora simplemente, usted puede preparar el pescado desde la noche anterior, o desde la mañana, si lo hacen a tarde, mucho mejor. Y ahora solamente, lo va a freír. Vamos a ver que estaba caliente el aceite. Perfecto. Vamos a ver que se frían esos. Y luego que se frían todos, vamos a proseguir con la receta. Pero antes, vámonos a un pequeño cambio comercial y ya regresamos con el rondón aquí en la cocina de ají. Bueno, como pueden ver, ya nuestro pescadito fritito, bien crunchy. Solamente esperando que la sopa esté. Ya acá tenemos nuestras verduras. Estos tubérculos acá, como pueden ver, ñame, yuca y otoe. Ustedes háganlo con otoe y yuca, con ñame y otoe, con la mezcla que quiera. A mí me gustan las tres. Aquí tenemos esto. Y todavía falta, falta la leche de coco, la crema de marisco. Pero vamos a ir adelantando acá. Tenemos también acá nuestro sartén, ambos con aceite de coco. Vamos a poner ya a caminar nuestro arroz. Vamos a poner a caminar el arroz. Vamos a darle una vueltecita acá. Se va ya sufriendo acá en la grasita. ¡Ah! O del aceite de coco, qué rico. Qué rico este aceite de coco. Cocinar con él, la verdad, que marca una diferencia entre una cosa y la otra. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acuérdense, ese dicho muy sabio. Entonces, acá vemos que nuestro arroz se sofreó un poquito. Acá tengo nuevamente aceite de coco. Y vamos entonces con, déjame quitar el exceso de agua de los camaroncitos. Pero sin botar el camaron. ¿Ven? Y adentro. Bueno. Aquí se escurre. Para sazonar. Y sale pimienta. Ya. Listo. Sabor. Aquí estamos haciendo capas de sabor. Por eso a veces nos gusta tirar todo así en la olla, sino darle capas de sabor. Y desarrollándole su sabor característico en cada proteína, en cada vegetales. Y así después unirlas todo. Y cuando usted coma, vaya descubriendo esas capas de sabor. ¿Ven? Moviendo ahí. Nuestro arroz. Caliente bien. Para entonces sofreírlo. ¿Qué va a suceder? Cuando nuestras verduras, sobre todo la yuca, que es la más dura de las tres, ablande. Ablande que usted la apriete con el dedo y se rompa un poco. No tiene que estar en punto de puré. Entonces, el ñame lo más seguro se va a deshacer mucho más, pero le va a dar espesor. Le vamos a agregar entonces agua de coco, los camarones y el recao verde que tenemos aquí, que lo vamos a picar. Me gusta echarlo fresco ya en la sopa para que quede así mismo fresquecito. Los camarones son rapiditos, nada más para darle sabor, desarrollar las capas de sabor que ya les mencioné. Y entonces aquí vamos a agarrar nuestras hojitas de culantro y vamos a picarlas así, finitas. Nuestro recao verde siempre debe ir fresco, ¿no? Acá tengo unas ramitas de cebollina. Vamos a echarle acá. A mí me gusta el sabor de la cebollina. Muy rico. Desarrollando capas de sabor. Recuerden siempre eso. La parte blanca también tiene mucho sabor. No la desperdicie. Ya, aquí ven. Esto va a ir cuando tiremos la leche de coco. Perejil, acá ya tengo uno picadito. Este lo vamos a picar para tener. Y hoja de laurel, que sí la podemos tirar desde ya. Desarrollando capas de sabor. Importante las capas de sabor. Siempre recuerden eso, ¿no? Ya nuestro arroz. Perfecto. Vamos a agregarle entonces agua. El mismo volumen de agua ya se sofrío. Ah, ese es el sonido que me gusta a mí. Vamos a acompañar nuestra sopita. Ese arroz fritito. Bueno, vamos a bajar los granitos y a taparlo. Vamos a dejar que se seque. Le bajamos la mecha y lo dejamos ahí solito que se haga. Y aquí pueden ver nuestros camaroncitos. Todo el sabor desarrollado a la perfección. Apago acá. Y vamos entonces a esperar que nuestra yuca, sobre todo, sea la que ablande. Vamos a revisar por acá. Vamos a ver cómo está la yuca. Todavía le falta la yuca. Ya casi poquito le falta ya. Casi nada. La yuca es la que más dura iba a estar, pero ya está cediendo. La yuca no me fijé y la puse con los pedazos muy grandes. Pero ahí está. No pasa nada. Igual a esto todavía le falta líquido. Aquí solamente tengo lo necesario para que nuestros tubérculos se hagan. Tenemos el otoe. Delicioso el otoe. Yampi también rico. Ya está casi en su punto. Es bien poco lo que le falta a las yucas. Entonces tapadito aquí. Y vamos a esperar unos minutitos más para agregar la leche de coco. Los camarones y nuestro recao verde. Ya nuestro arroz está en proceso. Esta receta viene de Bocas del Toro. Y de Bocas del Toro también viene productos La Bomba. Y aquí tenemos su picante, el mejor picante de Bocas del Toro, de Nitzia. Que nos lo manda con mucho cariño para que lo utilicemos en la sopa para darle ese toque de guiso y de sazón que la hace salirse de las sopas comunes y pasarse al lado de las sopas espectaculares. Así que ya saben, picante bomba de productos La Bomba en Bocas del Toro. Bueno, ya luego unos 20 minutos aproximadamente. Más bien cuando la yuca esté blandita y los tubérculos, vamos entonces a agregar nuestros camarocitos que habíamos salteado previamente. Sabor. Y vamos a agregar la leche de coco. Pero antes de agregar la leche de coco, si queremos incrementar un poquito más el sazón, utilicemos las estrategias que hay en el mercado. Aquí tenemos un poquito de crema de marisco, crema de camarones. La diluimos en un poquito de agua o también lo que podemos hacer es diluirla en la leche de coco que vamos a agregar. Ahora, ambas cosas pueden ser, pueden hacerlas. Las podemos agregar acá. Vamos a agregarle otra cucharada. Y la disolvemos en la crema de coco. Es como si lo usáramos como un sazonador también. Podemos hacerlo sin ningún problema. Lo importante es asegurarse que esté totalmente disuelta. Eso es lo más importante. Por eso me gusta hacerlo aparte porque es más fácil disolverla acá que acá con las verduras. Y ahí esto para darle el sazón último. Ya disuelto. Vamos a verter esto en nuestra sopa. Uy, qué sopón. Esto sí es una sopa de verdad. Entonces, ya tenemos verduras, tenemos cebollas, ajíes, jengibre, ajo. Y ahora vamos a ponerle nuestras hierbas frescas que le van a dar ese toque de hecho en casa bien rico. Ay, papá. Ay, papá. ¿Ven? Muchas variantes pueden hacer acá. A mí me gusta así, cremosa. Entonces, ¿se recuerdan las presas de pescado? Vamos a tirar acá una. Vamos a tirar otra cabeza acá. Y la otra cabeza acá. Y vamos a dejar que esto simplemente rompa el borde. Aquí, señoras y señores, después que agrego el caldo de marisco, que tiene su sal, ¿no? Y la presa de pescado que también tiene algo de sal. Entonces, yo espero un poquito y ajusto la sazón. Porque los camaroncitos también yo los había presazonado, ¿eh? Miren esa delicia. Yo tengo que quitar esto de aquí. Porque ustedes tienen que ver y apreciar esa belleza. Ahora, lo más difícil es coger en qué plato voy a servir semejante delicia. Ya tengo mi perejil picado. Esto lo vamos a usar para la decoración. Ah, el arrocito, miren. Fácil, arroz en sartén. Ya han dicho que no se puede hacer arroz en sartén, ¿ah? Bien, entonces, simplemente esperamos que la leche de coco se mezcle bien con todo lo demás y rompa el borde, digamos. Que caliente un poco más. Y ya nuestra sopa está unos cinco minutos más. Y nuestra sopa está rica. ¿Por qué cinco minutos? Quiero que las cabezas de pescado y los camarones liberen todo, todo, todo ese sabor que caracteriza este maravilloso platillo, el ron don bocatoreño. Por favor, amigos de Boca del Toro, si he omitido algo, me he saltado un paso. Yo sé que hay otras variantes. También hay unos dumplings que se hacen con harina y se colocan. Pero creo que con la cantidad de tubérculos que había aquí, no era necesario. Pero si en algún momento no tienen suficiente tubérculos, también pueden hacer unas masitas de harina con agua y las cocinan en el caldo. Eso también es para darle espesor. Pero creo que traté de ajustarme lo más seguido. Recuerden nuestro WhatsApp 69806638. Ahí me dicen, mira, maestro, soy de tal lugar, soy de la isla de Boca del Toro y lo hago de esta manera. Mira, no le pongo esto, le agrego esto, quítale acá, ponle acá. Le agradecería mucho porque eso me enriquece más como panameño saber de cada platillo que se prepara en mi hermoso país. Así que con mucho gusto recibo esta y cualquier otro plato que les gustaría que preparamos aquí en la cocina de ají. Háganmelo saber. 69806638. La línea directa del WhatsApp de ají. Aquí lo vemos. Ya me ha estado pidiendo desayunos para hipertenso. Ya estoy consultando con nutricionistas amigas mías para que me ayuden a armar las cosas. Porque yo no soy doctor, tampoco puedo sin un especialista que me ayude a dar las recomendaciones para ese tipo de pacientes, ¿verdad? O de personas con ese problema, ¿no? Así que no quiero meter la pata y decir una cosa y después no es y ahí, ahí, ahí. ¿Ven? ¡Ugh! Miren esa sopa. Miren esa sopa. Entonces, voy a buscar en dónde servirla porque esto ya está casi. Y ahorita mismo... Ah, no, pero espérate, me falta algo. Se me olvidó probar. Vamos a probar. Para ver el punto de sal. Falta un pelín. Sal, sal, sal. Acá. Se falta no mucho. Pues ya les comentaba, el caldo tiene, el pescado, los camarones. Entonces, es cuestión nada más de unificar un poquito más el toque de sal. Y vamos a ponerle también un toquecito de pimienta. Una pimienta deliciosa. Ahí está. Si quieren, pueden agregarle picante acá o, como hacemos acá, lo dejamos aparte. Y al final, ya cuando en el plato, le ponemos la dosis que nos gusta. Miren esta belleza. Miren los colores del guiso verde fresco. ¡Wow! No. Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar después de esta sopa allá en casa. Esto es mucha energía. Fósforo, nutrientes, hierro, carbohidratos. Esto es una sopa que requiere cuidado. Con cuidado al tomar esto. En broma y en serio, muchas nutrientes. No se acueste a dormir después de tomar esto, por favor. Acuéstese, pero no a dormir. A ver televisión, a leer un libro, por favor, señores. Calma. Muy buena sopa bocatoria. Entonces, vamos a buscar ahorita un platito donde servirla. Bueno, ha llegado el momento de servir esta delicia. Miren esos camaroncitos, el espesor del ñame con algo de yuca, otoe, hojas de laurel, perejil, culantrito. No puede faltar en este tipo de preparaciones, ¿verdad? Está algo de una buena dosis de camarón. Ahora limpiamos ese pedacito en el plato. Vamos a secar el plato. Vamos para que quede bien bonito, bien presentado. Tiene la suegra a la casa. Hay que lucirse. ¡Ah! ¡Cayay! Miren esa delicia. Y ahora, algo verde, un poquito de perejil y vamos a colocarle un minocito. No pueden dejar de agregarle el picante bomba, ¿ves? De Bocas del Toro. Un chorrito basta para darle mucho sabor a este plato. Ahí está. Vamos a echar. Y aquí tenemos nuestro Rondón o Rondón de pescado y camarones, hecho con mucho cariño de parte de todos acá del equipo de La Cocina de Ají, que siempre nos esforzamos por llevarles a ustedes las mejores recetas, los mejores ingredientes, pero sobre todo los procedimientos, que le imprimen carácter, le imprimen esa pasión y ese cariño que se refleja en los sabores en un plato. Siempre, siempre, el ingrediente más importante es el amor que le damos y le metemos a toda la cocina para que nuestros familiares, amigos y seres queridos puedan percibir ese empeño que hemos dedicado en muchas horas de preparación, de trabajo, para que esa cena, ese almuerzo sea espectacular. Así que ya saben, un buen Rondón Bocatoreño. No me queda más que agradecerles por su sintonía, recordándoles que se me cuiden un montón, mantengan el distanciamiento social, eviten los lugares muy conglomerados, pero lo más importante de todo, lávense las manos. Nos vemos en el próximo episodio, oye, en el próximo programa, me quiero como si esto fuera una novedad, en el próximo programa de La Cocina Más Picante, La Cocina de Ají. Los espero. El próximo programa de La Cocina Más Picante,